Música Seguimos actualizando los practica lo aprendido de la unidad número 7 de primer año de bachillerato en tu canal Prof. Gerald Y ya hemos avanzado con el contenido 3.7, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con estos ejercicios, siempre recordándote que todos estos temas ya se cubrieron. En algunos casos hay primera y segunda parte, pero siempre te invito a que puedas ver, ahí ya está la carpeta que habla y explica todos los contenidos de esta unidad número 7. Lo que estamos actualizando es el practica lo aprendido de cada unidad. Bien, vamos a representar los siguientes números complejos en el plano complejo y vamos a determinar su módulo. Nuevamente, queremos explicar en forma de pantalla los primeros casos, pero luego vamos a trabajar con la pizarra. Así que, alístate, vamos a empezar. En el caso de literal A, vamos a representar este número complejo en el plano complejo. Fíjate bien, recuerda, el número real es menos uno y el número 3I está en el eje Y. Ok, veamos entonces, veamos entonces, ubiquemos en el plano cartesiano por acá, en el plano complejo, sería menos uno, sería a la izquierda en el eje X, más 3Y. Aquí, uno, dos, tres, ahí está. Este punto es el número complejo menos uno más 3Y. Ya, ok, ahora, con respecto al módulo, vamos a obtener la raíz cuadrada de dichos números y los vamos a elevar al cuadrado. Es decir, menos uno al cuadrado es uno y tres al cuadrado es nueve y nueve más uno nos da diez. Raíz cuadrada de diez. Acá está el módulo de ese número complejo. Vamos al caso de literal B, ubicamos entonces en el plano complejo y menos dos Y sería acá en el eje Y, fíjate, no tiene el número real que es cero, menos dos Y. Este sería el punto, ¿verdad?, de este número complejo. Ahora, lo que vamos a hacer es encontrar su módulo. Eso significa que solamente el menos dos lo vamos a elevar al cuadrado, ¿verdad?, y nos va a quedar cuatro. Y la raíz cuadrada de cuatro es dos. Acá tengo representado el módulo. Bien, vamos a la parte de literal C. Ubicamos acá en el plano complejo y ubicamos el valor de menos tres, que sería acá. El número complejo es menos tres. Entonces, ahí estaría. Entonces, por lo consiguiente, su número o su módulo, más bien dicho, es menos tres al cuadrado, que sería nueve, y la raíz cuadrada de nueve es tres. Ahí está. Entonces, expresado cada uno del numeral uno. Vamos ahora a la parte número dos. Expresa el número complejo representado en cada plano complejo. Ok, veamos entonces. Tengo acá el literal A, tengo el literal B y tengo el literal C, el número complejo. Acá está el punto Z. Este representa el número complejo. Entonces, vemos acá que el número real es tres y la parte Y sería más Y. Tres más Y. Acá sería menos dos, nada más. Y acá sería cero, ¿verdad? En número real y Z sería dos Y. Lo expresamos de esta manera. Tres más Y sería acá. Acá sería menos dos y acá sería dos Y. Seguimos entonces para el caso número tres. Considerando los números complejos Z, uno menos dos Y y W, menos dos más dos Y, representan los siguientes números en el plano complejo. Tengo el caso literal A, Z más W, W menos Z, literal B, Z menos W, menos tres Z, la conjugada del número complejo W y menos W más dos Z. Bien, vamos a realizarlo en primer lugar Z más W, primero vamos a realizar el valor, los números complejos y luego lo vamos a ubicar en el plano complejo. Fíjate bien, Z más W es sería igual a uno menos dos Y, menos dos más dos Y. Uno menos dos Y es el número Z complejo y menos dos más dos Y es el W. Entonces, uno menos dos Y, relativamente, me quedaría menos uno. Ahí sería el valor de menos uno. Y menos dos Y más dos Y es cero. Vamos ahora con el caso de W, menos Z. Significa que estos valores no van a cambiar de signo, sino que van a cambiar de signos, es Z. Entonces, menos dos más dos Y, y Z, como es uno menos dos Y, sería menos uno más dos Y, ¿ya? Y menos uno menos dos es menos tres Y dos Y, más dos Y, cuatro Y. Vamos ahora a literal C. Z, uno menos dos Y, menos el número complejo W. Estos dos términos van a cambiar de signo, por eso me queda uno menos dos Y, más dos menos dos Y. Ahora, uno más dos es tres, y menos dos Y, menos dos Y, menos dos Y, menos cuatro Y. Lo que está en rojo es lo que vamos a ubicar en el plano complejo. Vamos con el literal D, es decir, menos tres veces el valor de Z. Eso significa que menos tres se va a multiplicar por el valor de Z, el número complejo de Z. Z, menos tres por uno es menos tres, y menos tres por menos dos es más seis Y. Aquí está el número complejo, menos tres Z. Luego, la conjugada de W, solamente le vamos a cambiar los signos, y me queda menos dos Y. Y, dos menos dos Y. Luego, menos W, vamos a cambiarle los signos a este, y le vamos a sumar, o le vamos a duplicar el número Z. Entonces, menos W sería dos menos dos Y. Aquí está. Más dos menos cuatro Y sería porque lo duplicamos. Dos más dos son cuatro, y menos dos menos cuatro Y serían menos seis Y. Entonces, ahora bien, vamos a ubicar cada uno en el plano complejo. ¿Ya? Ya obtuvimos los resultados. Ahora nos quedaría de esta forma. Mira, para el caso de Z más W, recuerda que el resultado fue menos uno. Acá lo tenemos. Luego, el literal B, que es W menos Z, acá sería este punto, menos tres más cuatro Y. ¿Ya? Luego, el literal C, Z menos W, acá sería, en este punto, ¿sí? Sería tres menos cuatro Y. Luego, el literal D, que es menos tres veces el valor de Z, sería acá, menos tres más seis Y. Este es el punto. Luego, el literal E, que es la conjugada, sería menos dos, más dos, menos dos Y. Solamente se cambia acá el signo, menos dos Y. Entonces, me quedaría este resultado, ¿verdad? Aquí quedaría. Luego, en el caso literal F, ¿verdad? Que sería menos W más dos Z. Este es el punto. Bien. Ahora vamos a trabajar. Seguimos ahora en la parte cuatro, expresa el número complejo representado en cada plano complejo, y nos dan lo que es el módulo. Entonces, a continuación, nos dan lo que es el argumento, o el ángulo, en este caso. Veamos. En el caso, el primero es de 60 grados. Bien, entonces, para este caso, tenemos que el módulo es igual a uno. Entonces, el número complejo, como es uno, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por lo que es el coseno de 60 grados. Si gusta, lo podemos dejar así, ¿verdad? Coseno de 60 grados, más, y seno de 60 grados. Entonces, el coseno de 60 grados es un medio, en este caso, un medio, más, y el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre 2Y. Ahí está. Vamos ahora a literal B. Este es el caso literal B. Literal B. Entonces, el módulo es 3. Lo vamos a multiplicar por lo que es el coseno del ángulo. En este caso, es de 150. Ok. Y más Y por el seno de 150 grados. Coseno de 150, en este caso, es menos raíz de 3 sobre 2, más Y. Y el seno de 150 sería un medio. Vamos entonces, y al multiplicarlo, me quedaría menos 3 raíz de 3 sobre 2, más 3 medios, Y. Ahí sería, 3 por 1, 3. Y este denominador queda igual, y el valor de Y. Y, vamos al C. El módulo es 3, entonces, y el ángulo vemos que sería de 180. ¿Ya? Veamos el coseno de 180. Y recordemos que esto es igual a 1, más Y. Y el seno de 180 sería siempre, en este caso, veamos, el coseno, el seno de 180 sería 0 en este caso. Confirmemos, confirmemos ahí, es 0, ¿verdad? Entonces, acá prácticamente, me queda, el coseno de 180 es menos 1, 3 por menos 1 me da menos 3. Ese sería para ese caso. Vamos al 5, literal A, nuevamente, determina el número complejo que tiene el módulo y el argumento que indica cada literal. Ok, me da el módulo y me da el argumento. En este caso, lo mismo vamos a hacer. Este número complejo sería 4, por lo que es el coseno de 60 grados, más Y, seno de 60 grados. Ok, el coseno de 60 grados, en este caso, es un medio. Y el seno de 60 grados sería raíz de 3 sobre... En este caso, sería, veamos, raíz de 3 sobre 2. Bien, ahora, multiplicamos 4 por 1 medio. Acá tiene mitad, fíjate, me queda 2 y 2 por 1 es 2. 2 más, en este caso, también, me quedaría simplificar mitad, entonces, solo me queda 2 raíz cuadrada de 3Y. Ahí sería, entonces, este número complejo. Vamos a literal B, el módulo es 1, entonces, el argumento solo quedaría así, coseno de 45 más Y, seno de 45 grados. Bien, el coseno, en este caso, es raíz de 2 sobre 2, y el seno de 45, también, raíz de 2 sobre 2 Y, en este caso. Vamos al otro, el módulo es 2, el argumento 300, coseno de 300 más Y, seno de 300 grados. Bien, vamos con el coseno de 300, pues, 1 medio, más Y, y el seno de 300, raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2. Al multiplicar los 2 por 1 medio, es prácticamente 1, porque se simplifica el numerador con el denominador. Y acá, simplifico, entonces, me quedaría menos raíz de 3Y. Ese sería. En el otro caso, el argumento, el argumento 180, 3 el módulo, coseno de 180 más Y, seno de 180. Ok. Veamos, el coseno de 180, en este caso, es menos 1, y acá sería 0. Ok, 3Y por 0, 0, y me queda nada más, menos 3, sería el número complejo. Seguimos con los demás casos. Vamos ahora al caso 6, determina el producto ZW para cada liter. Bien, tenemos 3 casos por ahí, en el número 6, dice el número complejo Z, 3 por el coseno de 23, más Y, seno de 23, y el número complejo W, 4 por el coseno de 37, más Y, seno de 37 grados. Ok, entonces, al multiplicar, ¿verdad?, al sacar el producto, vamos a multiplicar 3 por 4. Bueno, ¿estamos?, y en el caso de los argumentos, lo que vamos a hacer es sumarlo, ¿verdad?, entonces sería el coseno de 23 más 37, sería 60 grados, más Y, seno de 60 grados. Ok, 3 por 4 es 12, obtengamos coseno de 60, es un medio, más Y, seno de 60, sería raíz de 3 sobre 2. Ok, vamos a simplificar acá, 12 con 2 tiene mitad, entonces me queda 6, 6 por 1 es 6, ¿ya? Igual, nuevamente, tiene mitad, 12 con 2, me quedaría 6 raíz cuadrada de 3Y, ¿ya? Bien, vamos entonces al otro caso, a literal B. Vamos a multiplicar este 2 por 1 sería, entonces ahora me queda 2. Coseno, en este caso de 41 menos 11, sería 30 grados, coseno de 30 grados, más Y, seno de 30 grados, ¿ya? Veamos, coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Vamos, vamos a ver, vamos a ver el caso de literal B, tenemos que W es 5, acá, se me escapaba este, entonces es 2 por 5 es 10. Ok, vamos a ver, coseno de 30 nos quedamos ahí, raíz de 3 sobre 2 y seno de 30 grados, un medio. Multiplicamos, simplificamos, tiene mitad, me quedo 5 acá, 5 raíz de 3, más, acá nuevamente tiene mitad, me queda 5 por 1 es 5Y. Ese sería prácticamente el resultado. Vamos al caso literal C. Literal C sería, veamos, 3 por 2 son 6. Coseno de, vamos a ver, 200 y en este caso es menos 20 acá. Menos 20, 200 menos 20 es 180. Ya, menos, en este caso también sería más Y, seno de 180 grados. Veamos, coseno de 180, en este caso sería menos 1 y seno de 80 es 0, entonces solo me queda 6 por menos 1, menos 6. Eso sería, vamos a literal, al numeral 7, literal A, Z al cubo. Para el número complejo Z, coseno de 10 grados más Y, seno de 10 grados, determina Z al cubo, Z a la sexta y Z a la novena. Si tú te fijas, el argumento prácticamente no tiene, o es 1. Ahora, Z al cubo, recordemos que el exponente lo voy a multiplicar por el ángulo, entonces sería coseno de 30 grados, ¿sí? Porque 3 por 10 son 30, más seno de 30 grados, ¿sí? Veamos, seguimos entonces, me quedaría raíz de 3 sobre 2, en este caso, más el seno de 30 grados, un medio Y. Casi me escapaba Y, más un medio Y. Vamos a literal B, Z a la sexta, entonces sería coseno de 60 grados, más Y, seno de 60 grados. El coseno de 60 grados, un medio, más seno de 60, sería raíz de 3 sobre 2Y. Y, vamos a literal C, Z a la novena, entonces sería el coseno de 90 grados, más Y, seno de 90 grados. Coseno de 90, en este caso, prácticamente es, coseno de 90 es 0, más Y, seno de 90 es 1, Y por 1 me da Y. Ahí estaría el caso número 7. Vamos ya a los últimos casos, el número 8. Para el número complejo, W es igual a 2 por el coseno de 9 grados, más Y, seno de 9 grados, determina W elevado a la menos 5. Bien, veamos acá, esto nos indica de que el exponente es negativo, entonces 2 elevado a la menos 5, y recuerde que se va a multiplicar por 9, ¿verdad? Entonces, menos 5 por 9 y menos 5 por 9. Nos queda 2 elevado a la menos 5, por lo que es el coseno de 9, ¿verdad? Por menos 5. Más Y, seno de 9, por menos 5. Veamos entonces, 2 elevado a la menos 5 es menos 32, pero para convertirlo en positivo, entonces me va a quedar 1 sobre 2 elevado a la quinta, ¿ya? Para convertirlo en positivo en exponente, entonces 2 elevado a la quinta es 32, 1 sobre 32. Coseno, en este caso, de menos 45 grados. 9 por menos 5, ¿verdad? Y de la misma forma, acá también. Nos quedaría coseno de menos 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Y veamos más y el seno de menos 45 sería menos raíz de 2 sobre 2. Ok, veamos si podemos simplificarnos, no, no se puede. Entonces me queda raíz cuadrada de 2 sobre 64. Entonces acá es menos, recordemos que es negativo acá. Y me quedaría raíz de 2 sobre 64I. Ahí sería este número complejo. Vamos al caso 9. Bien, vamos a determinar el cociente, ¿ok? Es una división, entonces, para cada literal. Tenemos el número complejo Z y el número complejo W. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente dividir Z entre W. Z, el argumento es 1, y acá sería 3. Un tercio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como es una resta, voy a restar lo que son los anglos. Es decir, coseno de 25 menos, menos 35. Entonces ese menos 35 se convierte en positivo y se suma. Y se convierte en coseno de 60 grados. Estoy abreviando en este caso procesos. ¿Ya? Y lo mismo sería para el otro caso. Seno de 25 menos, menos 35. Entonces se convierte en 35 positivo. Igual 60 grados. Un tercio. Ahora, el coseno de 60 grados, en este caso es un medio. Y el seno, aquí se me escapaba, seno de 60 grados acá. Seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Y veamos, uno por uno, uno, un sexto, más raíz de 3 sobre 6I. Ese sería en el caso del literal A. Vamos al literal B. El argumento, en este caso, 6 entre, perdón, el módulo, 6 entre 3, ¿verdad? Que sería 2 relativamente. Coseno, si gusta ya de una sola vez. El coseno de 21 es menos 9. Entonces, al restar, me quedaría realmente, es menos 9 acá, en negativo, acá. Nos quedaría 30, entonces, positivo. Más I, seno de 30 grados. Entonces, 2 por el coseno de 30 grados. Sería, en este caso, raíz de 3 sobre 2. Más, seno de 30 grados, que sería un medio. Un medio I. Ahora, simplifico y me queda raíz de 3. En este caso, raíz de 3 más, simplifico y solo me queda I. Raíz de 3 más I. Y se nos escapaba este literal C, ¿verdad? Siempre en la parte número 9, donde vamos a determinar el cociente del número complejo Z entre W para el literal C. Ok, veamos acá el número complejo Z y el número complejo W. En este caso, veamos acá, fíjate bien. El coseno de 115 y este es el seno de 65 grados. Si restamos nosotros 180 a 65, se nos forma también el seno de 115 grados. Entonces, lo igualamos por ahí y en este caso, vemos que le vamos a cambiar el signo a este y estos dos quedarían en negativo. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma la expresión. 2 coseno de 115 más I seno de 115, ¿ya? Y luego, entre 2 coseno de menos 5 más I seno de menos 5 grados. Ahora, como es una resta, como es una división más bien dicho, vamos a restar los módulos o los ángulos, pero en este caso es negativo, entonces se convierte en positivo. 115 más 5, 120. 115 más 5, 120. Entonces, 2 entre 2 es prácticamente 1, ¿verdad? Y nos quedaría coseno de 120 más I de 120 grados. Y 2 entre 2 es 1, como ya hemos dicho, y obtenemos el coseno de 120 y el seno de 120 grados. Y nos quedaría menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2. Ahí lo dejamos entonces. Espero que te haya servido. Gracias a ustedes. Bendiciones abundantes.